Lo ha tenido siempre, el torneo, mucho compromiso, mucha actitud. A veces puede jugar mejor que otras veces, pero la actitud de este equipo no es el negocio. Y bueno, creo que es lo más importante que tenemos. Tenés muy buena dupla, hay una defensa, se llevan muy bien los chicos. Con vos también, eso es muy importante también para lo que es el arco en cero, ¿no? Sí, sí, muy importante que la defensa esté sólida. La verdad que entre quien entre, han jugado creo casi todos los chicos ahí. Y la defensa no se resiente, así que nada, contento por el nivel de los chicos. Licha, bueno, estamos acá con Lisandro Míster después de la victoria de Alboi. Bueno, Licha, partido clave, tres puntos importantes de visitante para seguir en la pelea. Sí, sí, un tantísimo. Habíamos dejado tres puntos de local y bueno, necesitamos ganar, por suerte se pudo dar. Bueno, tuviste una tajada muy clave con Don Nico Domingo en la primera parte. ¿Es importante mantener también para vos el arco en cero? Bueno, sí, sí, importantísimo para darle tranquilidad a los compañeros también y que se suelten arriba. Nosotros sabíamos que por ahí íbamos a tener una y le íbamos a hacer y bueno, por suerte pasó. Sos uno de los que más tiempo llevan en el club del plantel completo. ¿Crees que esta vez están bien rumbeados y cada vez van decididos por el objetivo? Sí, creo que sí, que esta vez hay un mejor grupo. El grupo está muy comprometido con la causa y bueno, creo que eso es muy importante. Bueno, ahora se viene un partido clave para lo que será con San Martín y San Juan. ¿Qué análisis podés hacer en la PEBIA de lo que puede llegar a pasar? También va a ser un partido difícil como este, como el anterior, pero sabemos que lo acá nosotros nos hacemos fuerte y nada, sabemos que ellos van a venir a sufrir a nuestra cancha. Gracias.